perdón perdón se fue la luz chicas perdón esto está fuera de ahora sí que de uno perdón bueno antes de antemano una disculpa se fue la luz y este pues ahora sí que en lo que regreso y reinicié todo perdón perdón pero ya que estamos otra vez listos ya nada más un poquitito más y ya bueno pues les de antemano pues ahora sí que retomando lo que estábamos haciendo este yo me presento mi nombre es leticia jazo soy de querétaro moldes y postres jazo es mi nombre comercial es envío a toda la república mexicana y de antemano agradezco a progel la invitación hr and k y este pues también a la maestra mayra patricia pues por invitarnos a este proyecto tan bonito unidos por amor a la gelatina vamos a hacer este pues ahora sí que hacer crecer mucho mucho esto de la gelatina y pues de antemano pues muchas gracias mi proyecto se llama fruit mix que es este pues ahora sí que frutas vamos a hacer este gracias irma fabi vamos a hacer una este pues ahora sí con frutas yo ya tengo pues ahora sí que una gelatina hecha que es la que vamos a decorar pero les voy a mostrar este el inicio de este pues ahora sí que de la de la clase para que pues puedan elaborarla hola pinacata hola garnica betty bueno chicas ya voy a comenzar la clase por así que por los minutos que perdimos este pues ahora sí que recuperarlos los comentarios las dudas que tengan con mucho gusto al final de la clase se las este pues ahora sí que se las resuelvo bueno pues miren yo aquí tengo 200 mililitros de agua lo quise hacer en este trastecito transparente pues ahora sí que para que se vea y aquí tengo 35 gramos de grenetina pro gel de 315 bloom que nos da pues ahora sí que una transparencia pues muy bonita vamos a hacerla pues desde cero para este utilizar la nuestra grenetina pro gel aquí tengo mi agua fría recuerden que pues se diluye en agua fría vamos de forma de lluvia vamos a este pues ahora sí que es a mezclarla en el agua esto normalmente lo dejamos pues reposar unos 10 minutos para que se hidrate llevamos al horno de microondas 35 gramos para un litro de agua movemos muy bien como verán pues ahora sí que se no este no batallamos se desbarata muy muy bien grenetina pro gel voy a tratar de este pues ahora sí que de dentro de los moldes pues ahora sí que tratar de vender esta marca para quien la necesite más delantito vamos a tener pláticas con pro gel y tratar de distribuirla para querétaro y para envío a toda la república mexicana miren aquí ya tengo mi grenetina hidratada la voy a dejar un poquito y aquí tengo mi agüita caliente aquí tengo mi agua calientita aquí tengo 125 gramos de azúcar o ya ustedes ahora sí que al gusto al gusto el agua está bien calientita vamos a disolver nuestra azúcar nuestra azúcar es azúcar blanca o refinada como ustedes ahora sí que mejor la conozcan tiene que ser azúcar blanca como mencionaba la maestra para que para que nuestra transparencia pues ahora sí que nos quede muy muy bonita aquí tengo como la voy a hacer de piña y para realzar un poquito el pues ahora sí que el sabor le voy a poner una pizquita de ácido cítrico de la marca cherry and cake hola Alexandra hola Esther le vamos a este ahora sí que solamente es una pizquita lo que agarra nuestro nuestro dedo nada más para potencializar este pues el sabor de lo cítrico y le vamos a poner un poquito de esencia podemos utilizar esencia de piña o de limón tiene que ser pues ahora sí que transparente yo aquí lo que voy a utilizar es una tapita de la misma una tapita de la misma y ahorita vamos a esperar un poquitito a que se nos pues ahora sí que se nos ya está a modo esponjita normalmente como les mencionaba debe de ser dejarla pues unos 10 minutos para que se hidrate bien pero pues por cuestiones de tiempo pues no vamos a esperar 10 minutos ya esto lo voy a llevar al horno de microondas o lo podemos este pues hacer en baño maría dejen voy unos un minutito al horno de microondas para integrarla a nuestra agüita que está caliente y 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 ya tengo aquí mi mi grenetina hidratada le puse 45 segundos y ya está lista esto lo vamos a incorporar a nuestra pues ahora sí que a nuestra agua que ya tenemos endulzada y con esencia moviendo constantemente en forma de hilo y y así nos queda nuestra gelatina cristalina con la grenetina pro gel de 315 bloom nuestra esencia nuestra azúcar refinada y 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 sobre y tenemos nuestra grenetina pro gel, nuestra esencia, nuestra azúcar pues ahora sí que podemos hacerla y nos queda de un sabor muy muy sabroso y más que todo pues ahora sí que lo cristalino que nos queda déjenme traigo mi molde que vamos a utilizar un saludo miren aquí yo para avanzarle yo ya me este pues ahora si que me avanzo un poco al proceso porque si no pues no íbamos a poder hacer nuestra gelatina yo aquí tengo este molde que es de dos litros y medio, es un molde redondo que es alto lo tengo en existencia para envío a toda la república mexicana este molde pues ahora si que nos apoyamos aquí yo lo puse en un traste le puse una servilleta para que no se nos resbale y nos de nuestra inclinación pues ahora si que yo le puse pues ahora si que hasta el tope vean si chicas gracias a Progel, saludos desde Guatemala, bueno esto yo ya lo tengo semi gelado, semi cuajado recuerden siempre a nuestro molde utilizar nuestro desmoldante de la marca Cherry and Cake que ese se lo aplicamos a nuestro molde con una esponjita o toallita de la cocina se lo ponemos muy bien por todos lados nuestro molde lo llevamos a refrigerar para que esté bien frío y empezamos a trabajar con nuestra gelatina esta es gelatina de tres leches que este pues ahora si que la mayoría sabe la receta si no al final se las pongo que ya debe de estar fría no debemos de vaciar nuestra gelatina caliente porque porque no tendría caso el desmoldante se mezclaría con lo caliente aquí ya está mi gelatina este pues como les comento semi cuajada y también tengo ya mi grenetina fría que es la que vamos pues ahora si que a utilizar quito esto y traigo mi grenetina que ya está fría miren aquí yo ya la tengo esta ya está fría ya está lista para que podamos pues ahora si que empezar a trabajar y empecemos pues a decorar nuestra nuestra gelatina y ahorita como ya está semi gelada ya podemos poner pues ahora si que nuestro molde bien checamos que no tenga que no tenga este pues ahora si que algunos pedacitos de gelatina porque porque eso se notaría en nuestro pues ahora si que el momento de desmoldar checamos checamos muy bien aquí se me mancha un poquito la parte de abajo pero se la limpiamos antes de bueno aquí lo que vamos a hacer le vamos a agregar un poquito de nuestra gelatina que ya está este pues lo más frío posible tampoco está cuajada pero ya está fría aquí les muestro yo ya tengo mis uvas ya están este limpias nuestras fresas ya desinfectadas y partidas aquí tengo blueberry y tengo naranja como recomendación chicas la naranja la podemos utilizar y si cuaja en nuestra gelatina pero el tip que les doy es que un día antes por decir esta yo desde el día de ayer la partí y la dejé en una toallita de papel ahora si que para que se deshidrate un poquito o también en la freidora de aire pueden meterla un poquito y si cuaja nuestra naranja bueno aquí vamos a comenzar chicas vamos a poner poco a poco nuestra nuestra gelatina y mis manos están limpias me las estoy lavando continuamente aquí le empezamos a poner fruta se la acomodamos ahora si que pues ahora si que de la forma que quieran así le podemos poner de todas las frutas que tenemos para que se vea surtidito al momento de desmoldar y esto lo vamos a llevar al refrigerador así con este procedimiento que empiece a semigelar así nos vamos a ir hasta terminar yo esto lo voy a llevar al refrigerador y ahorita seguimos poniéndole pues ahora si que más fruta porque si ahorita yo le pongo mucha fruta pues ahora si que me va a flotar se trata de que vaya semigelando otro poquito y eso es pues ahora si que con un poquito de calma de paciencia y así vamos a ir haciendo nuestra deliciosa gelatina que me va a flotar y así Miren, aquí yo ya tengo mi gelatina Que hice el día de ayer Hago espacio Vean, esta es nuestra gelatina Aquí tengo ya mi base Aquí con mis manos bien limpias Me las acabo de lavar, las tengo humeditas Vamos a despegar Vamos a despegar Recuerden como le pusimos desmoldante Pues ahora sí que no vamos a batallar Aquí tengo mi tablita Le podemos poner alguna blonda Yo en su caso no le pongo Porque las que tengo son de polipapel Y se me resbalaría más fácil Vean chicas, vamos a tratar de centrarla Antes de Si no ahorita Le metemos ahora sí que le vaya entrando aire Para que vaya este cayendo Ya entrándole aire en su totalidad Pues solita va a caer nuestra gelatina Ahí viene, ya va saliendo Vean chicas Este es el molde que utilicé Y así queda Nuestra gelatina Aquí vean, aquí está la naranja Están los blueberries Las fresas Las uvas Le puse un poquito de manzana verde a esta También le podemos picar manzana Y ponerle Pues ahora sí que manzana Así queda nuestra gelatina Ahorita la vamos a decorar Esto de la decoración Pues ahora sí que es opcional Es idea mía Esta, pues ahora sí que esta gelatina Nos sirve ahorita para el 14 de febrero Nos sirve Pues ahora sí que para toda ocasión Para algún cumpleaños Para toda ocasión Nos sirve más delante día de la madre Todo eso Esta gelatina Pues ahora sí que Es padrísimo Vean, para las que dicen Que no cuaja la naranja Aquí está la naranja Solamente hay que dejarla Un día antes Y aquí tenemos Nuestra naranja Bueno Aquí yo lo que voy a hacer Tengo este Este encaje Que nos mandó Este la marca Sherry and Cake Vean que bello está Nuestro encaje Yo este lo matice Con el oro pulido De Sherry and Cake Lo matice Desde el día de ayer ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo Pero ahorita Podemos matizar algo Para que vean que Pues ahora sí que es muy sencillo Este encaje Se lo voy a colocar A mi gelatina Este encaje Solamente no necesitamos nada Simplemente lo vamos a ir colocando Con la misma humedad Que tiene nuestra gelatina Con esa misma humedad Ahora sí que va Este Pues ahora sí que va pegando Vean que bonito se ve Le damos un toque Pues ahora sí que bien diferente Bien bonito Y vean la transparencia De nuestra Pues ahora sí que De nuestra gelatina Nuestros frutos Y aquí recortamos Donde termina Dejenme las tijeritas Recuerden chicos Compartir En sus redes sociales En los grupos Vean Que padre se ve Ya se ve Ahora sí que de manera Pues ahora sí que es diferente Más elegante Este producto También lo voy a tener A la venta Se supone que hoy El día de hoy O mañana me llega Nos sobró este pedacito Recuerden que estos Nos pueden servir Para el encaje De alguna faldita Que hagamos de princesa O algo Pues nos puede servir Muy muy bien Ahora Aquí en la parte de arriba Dejenme traigo La otra gelatina Para seguir Con otra partecita De la que estamos haciendo Para que vayan viendo El proceso Miren aquí ya está Semi gelada Vamos con otra Disculpen que me pare mucho Pero pues ahora sí que esto Si es cuestión de Mete Saca Acomoda Pero aquí estoy atento Con ustedes Siempre vamos a utilizar Una cucharita No dejar caer de golpe ¿Por qué? Porque podemos Ahora sí que Hacer que bote Nuestra Pues ahora sí que Nuestra fruta Y seguimos con lo mismo Y así nos vamos a ir Chicas Hasta terminar Aquí le voy a colocar La naranja La naranja se la voy a colocar Así Para que al momento Que desmolde Se vea Hacia abajo Y esta gelatina Pues ahora sí que Es muy muy sabrosa A donde quiera Que lleven esta gelatina Pues les va Les va a encantar Y entonces aquí Vamos poniendo Colocando en el centro Pues vamos a ir colocando Frutas ¿Por qué? Porque si no Nuestro centro Estaría este Pues ahora sí que Vacío Sin fruta Aquí le voy a poner Una poquita Para que vaya pegando Nuestra naranja Que si no se nos vaya Este a Pues ahora sí que A caer Por la forma En que la pusimos Y así nos vamos a ir Hasta que esté Pues ahora sí que Este terminado En su totalidad Otra vez voy al refri Aquí sí debemos de estar Muy al pendiente De que nuestra gelatina No se nos vaya a cuajar Completamente ¿Por qué? Porque si dejamos Que cuaje completamente Al momento de desmoldar Pues ahora sí que Se nos va Se nos va a separar Las capas En caso de que Por alguna razón Se nos llegara Pues ahora sí que Olvidar Y se nos cuaje La gelatina Tiene solución Agarramos una cuchara Agarramos una cuchara Una cuchara Una cuchara La calentamos Este Pues ahora sí que Con la lumbre De la estufa Le damos una pasadita Y podemos seguir trabajando ¿Por qué? Porque si no Al momento de Pues de desmoldar Se nos Se nos despegarían Nuestras Pues ahora sí que Las capas Miren Aquí tengo este molde Que es un alajero Que es el que Le vamos a poner Aquí encima Recuerden siempre Engrasar sus Engrasar sus moldes Para que no Este Pues no batallen En el desmoldado Siempre hay que esperar A que le entre aire A nuestro molde Cuando son como este Que tiene Profundidad Hay que esperar A que le entre aire Y solito No lo despega Aquí ya nos despegó La tapa Pero nuestro corazón Ahí va Lo hago con cuidado No quiero que se me vaya A romper Vean miren Aquí está nuestro corazón Que viene siendo Un alajero Aquí se lo voy a poner En el centro Y yo aquí tengo Ya mis tiras De transfer Ya las tengo Yo recortadas Que le vamos a poner Que le vamos a poner Transfer Pues ahora sí que Alrededor Para hacerlo Pues ahora sí que Alusivo al 14 Vean aquí tengo Aquí tengo mi transfer Empiezo del centro Medimos nuestra Pues ahora sí que Nuestro diámetro Y aquí le falta Y aquí le falta un pedacito Ahorita se lo colocamos Igual lo mismo Igual lo mismo le recortamos Donde ya Este Pues ahora sí que Donde termina Recortamos Y aquí lo vamos a dejar Un poquito Nuestro transfer ¿Para qué? Para que se transfiera La imagen Como su nombre Lo dice Mientras vamos a hacer Nuestra tapa Déjenme traigo Un platito Que aquí ya se me Miren Aquí tenemos Nuestra tapa A nuestra tapa También le vamos a poner Este El transfer Yo aquí ya lo tengo Recortado Para que se Ahora sí quede Lo mismo Aquí no lo recorté En forma de corazón Porque pues aquí Se va a transferir Solamente nuestra Pues ahora sí que La imagen Mientras vamos a pintar Aquí en este moldecito Viene este Unos corazoncitos Pequeñitos Que yo los tengo Pues ahora sí que Son blancos Los hice de gelatina De tres leches Y tengo la llavecita La llavecita La vamos a matizar Aquí mismo En nuestro moldecito Para no este Pues ahora sí que No mancharlo de más Mientras Se transfiere La imagen De nuestro transfer Y pintamos Nuestro corazoncito Yo aquí tengo Un poquito de rojo De la marca Este De Sherry and K Aquí tengo mi Pues ahora sí que el rojo Lo voy a pintar Lo voy a pintar Los corazoncitos Para ponérselos Al Al este Al alajerito Aquí tenemos Muy poquito Le quitamos el excedente En una toallita De papel O en un trapito Le quitamos Para que no Para que no nos quede Tan cargado Muchas veces Preguntan ¿Cómo pinto? Es que se me mancha Lo demás Pues ahora sí que Hay que quitar El excedente Y este Pues ahora sí que Para que no manchar Nuestros trabajos Ahorita les deo Las dudas Chicas Chicos y chicas Porque hay muchos Chicos aquí Y de antemano Les agradezco A todos los que Están Pues conectados Compartan Vamos a hacer De esto De la gelatina Pues ahora sí que Más gente se interese Pues ahora sí que De esto se trata De que aprendan Aprendamos Porque todos Aprendemos de todos Y de Pues ahora sí que Hasta cierto punto Generar Un empleo Vamos a hacer Pues ahora sí que Crecer esto De la gelatina Vean aquí Tengo ya Mis corazoncitos Y tengo aquí Mi matizador Que es con el Que voy Este Pues ahora sí que Matizar La llave La llavecita Que va a abrir El corazón Aquí lo tengo Es dorado Oro pulido De Sherry and Cake Y lo único Que vamos a hacer Con un Este Con una brochita Con una brochita Este Pues ahora sí que Si Vamos a utilizar Mucho Pues podemos utilizar Vodka Para diluirlo Pero como esto Es muy poquito Solamente Este Pues ahora sí que Es Matizar Se hace Muy muy fácil Estos productos De Sherry and Cake Los tengo A la venta Para envío A toda la república Mexicana La grenetina Progel Estoy en pláticas Con Progel Para empezar Para empezar Para empezar a distribuirla Y pues también Este enviárselas Con Junto con sus moldes Para que Este Pues ahora sí que Hagan también Sus bellas creaciones Y también Los invito Siguen Siguen clases Ahora sí que Todo el día Y el día de mañana También Vamos a apoyar A todas las maestras Todas traemos Un proyecto Diferente Pues ahora sí que Todas aprendemos De De todos Y hay que Seguir apoyando Este proyecto Chicas Para que más seguido Pues ahora sí que Este Tengamos estas clases Y de estas clases Pues ahora sí que Aprendemos mucho Vean mi llavecita Mi corazón Y ahora sí Dejen Voy por la Gelatina Para hacer La última Capa Y ya este Y ya Seguir con el corazón Vean Les muestro Un poquito Ahí se ve la fruta Ahí se ve la fruta Ahí se ve Ahí vamos a ir Capa por capa Hasta terminar Como les comento No podemos hacerlo Todo así tan rápido Porque nuestra fruta Flotaría Este molde Les comento Es de dos litros Y medio Pero pues Este Entre la fruta Y entre la de leche Y Y la transparente Pues ahora sí que Esa es la capacidad Que tiene este molde Recuerden Recuerden siempre Que nuestra Grenetina Este Pues lo más frío Posible Sin que esté Cuajada ¿Por qué? Porque si no Vamos a echar A perderlo Lo que ya tenemos Aquí Ahora sí que La forma de la fruta Ustedes las van Acomodando Como a ustedes Mejor le parezca Le pueden poner La fruta Que deseen Yo a la Esta que Tengo aquí Le puse Manzana Manzana verde Picadita Pero pues ya Es cuestión De También la fruta Que encuentren Donde ustedes Donde ustedes Vivan Se antoja La fruta Un poquito Más De manera Que Que no nos Flote Lo Y se va Al refri Y así Vamos a hacerlo Hasta terminar Con nuestra Pues ahora sí Que hasta tenerlo Llen Ya ahorita Ya este Pues ahora sí Que este procedimiento Lo vamos a seguir Hasta el final Y ahorita Voy a terminar Este Nuestra Nuestra clase Con el Pues ahora sí Con el alajero Gracias Alexandra Si chicas Este Los Que necesiten Producto Les encargo Me manden Un inbox Y con gusto Les atiendo Vean Recuerden Que nuestro Transfer Lo vamos a dejar De 10 a 15 minutos Igual no podemos Dejarlo ahorita Tanto Pero pues ahora sí Que ya transfirió Nuestra imagen Vean Ahí va quedando Dejen Traigo Aquí podemos Una de dos Podemos poner Chocolates Podemos poner Si es alguna Pedida de mano Pues el anillo Un reloj Ahora sí Que Pues lo que quieran Lógico Protegido Con Pues con alguna Bolsita Para que no Contaminar Nuestra gelatina Aquí en este caso Le voy a poner Unos chocolates Que esos vienen Pues ahora sí Que envueltos Pero aquí Que ya es opcional Lo que ustedes Quieran Ponerle aquí adentro Ya es opcional Gracias Lidia Y no se les olvide Chicas Seguir Este Pues ahora sí Que Compartiendo Seguir Este En el proyecto Vean Esta es nuestra Tapa De nuestro Alajero Se me Se me hace Se me hace Nuestra Nuestra Llave Que va a abrir El alajero Porque aquí Tiene la cerradura Aquí se la vamos A colocar Y nuestros Corazoncitos Vean 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 Está el molde Que utilicé Vean Así va quedando Nuestra gelatina Y aquí le vamos A poner Este Pues ahora sí Que le podemos Poner fruta De la misma Que estamos Utilizando Le podemos Poner aquí A nuestro A nuestro Alrededor Para que sea Como más Llamativa Le podemos Poner frutas Mixtas O solamente Fresas Yo aquí le voy A poner esto Y luego Las uvas Ahora sí Que siempre Las fresas A todo mundo Nos Nos gustan Todo mundo Queremos pellizcar Una fresa Las dudas Que tengan Chicas y chicos Ahorita Que este Ya voy a Casi terminar Y les Contesto Con mucho gusto Y recuerden Este Pues ahora sí Que Este Cherry and Cake Y Progel Nuestros patrocinadores Gracias de antemano Y pues vamos A hacer lo posible Por tenerles A la venta Su grenetina El producto Cherry and Cake Pues ya lo vendo Aquí Para las que Les gusta hacer flores Aquí tengo El Jelly Frosty Matizadores Varios productos De Cherry and Cake Los tengo disponibles Ya nada más Nos falta Este Pues ahora sí Que la grenetina Pero esperemos Pronto también Tenérselas A la venta Para mandárselas Con sus moldes Ahora vamos A ponerle Unas uvitas Para que sea La misma fruta Que Que lleva Para que le pellizquen A gusto Ahorita les leo Sus comentarios Chicas Chicos Alguna duda Yo me encuentro En Querétaro Y así Y así Quedó Ahora sí Les leo Sus comentarios Se las Volteo No la puedo Inclinar Porque Se me Voy a Caer Pero creo Que ahí Se ve Muy bien La naranja Les comentaba Que yo La dejé Desde un día Antes La dejé Pues ya Partida Para que se Deshidrate Un poquito No sé Creo Que es el mismo Cajo Con el kiwi Pero la verdad No La del kiwi Pues ahora sí Que se me hace Un poquito Más complicado Pero esperemos La siguiente clase Ver Ver este Pues ahora sí Que explicarles Bien eso Del kiwi Claro que sí Claro que sí Gracias Chicas Pues espero Les haya gustado Mi proyecto Alguna duda Que tengan Con respecto A Pues ahora sí Que a nuestro Trabajo Del día De hoy Vean Que rica Se ve Gracias Luzma Heidi Verónica Si La verdad Se me hace Un bello Proyecto Para toda Ocasión Y pues ahorita Con el 14 De febrero Pues el detalle Del corazón Ahora sí Que este Pues estos Proyectos Que hace Progel Y Sherry And Kay Es pues ahora sí Que para También Mostrar Poco Mucho De lo que Sabemos Cada quien De que Se den Ideas De que Aprendan Y pues ahora sí Que aquí Estamos a la Orden Que necesiten Pues ahora sí Que los Productos Aquí estamos Alguna duda Que tengan Todavía tengo Cinco Minutitos Si con el encaje Se ve muy Padre Y con el Matizador Les digo Usé el oro Pulido De Sherry And Kay Utilicé El color rojo Y pues ahora sí Que el encaje Si el encaje Es comestible Es comestible Todo Todo Es 100% Comestible La tinta De los Transfer 100% Comestible El encaje Comestible Todo Todo Es 100% Comestible La naranja No queda ácida No Fíjate que no Haz la prueba Y verás Que no queda ácida Porque en sí La naranja Ahorita Pues yo pienso Que depende De la temporada La naranja Ahorita En este momento Pues está muy dulce No está todavía Ácida Afuera Pues ahora sí Que como en mayo Ya la naranja Si empieza a estar Este ácida Si recuerden Siempre Este Poner su Molde En un Trafte Para que les dé Ese efecto De inclinación Igual si lo quieren Hacer en un Molde cuadrado Pues es la misma Técnica Nada más Buscar algún Trafte Que les dé Pues ahora sí Que el El acomodo Para que sea Inclinado Y ponerle Una servilleta Para que no Se nos Pues ahora sí Que no se nos Recorra Se puede Al revés Para que la fruta Este arriba Sí También se puede Puedes empezar Con este Pues ahora sí Que con la fruta Y terminar Con la leche Y a lo mejor Pues ahora sí Que se va a costar Un poquito De trabajo Porque la de agua Siempre tiende Un poquito A tardar Más en Pues ahora sí Que en estar Pero sí Sí se puede No La naranja No te pasa Lo que Lo que Con el kiwi Ve La voy a tocar Aquí está Completamente Este Pues ahora sí Que completamente Cuajada No pasa nada Por eso les comento Que la naranja La debemos De dejar Este La debemos De dejar Toda una noche Pues ahora sí Que se deshidrate También También con la Mandarina Es el mismo Procedimiento Si se fijan La naranja Aquí se ve Como se quita Pero ya Al momento De utilizar La grenetina Pues ya Este Pues ahora sí Que se va hidratando Inclusive Le podemos poner En el centro Y todo Y no No pasa nada Así Baja la naranja Y la mandarina La manzana verde También le pueden Poner manzana verde Les Este Les Los productos Utilizados Fueron Grenetina Progel De 315 Bloom Para que nos quede Pues ahora sí Para que sea la Transparente Utilicé los productos Sherry and Kay Que son El encaje Los colores El matizador Esos productos Son los que se están Utilizando Y pues agradeciendo A las marcas Que por su patrocinio Y pues por la invitación Si yo les dejé El huesito No pasa nada Con el huesito No pasa nada Pero igual Si lo quieres quitar No pasa nada No pasa nada Vean aquí Donde está la naranja Esta si tiene Huesito Esta si tiene Huesito Y las demás No Pero ahora sí Que ya es opción De cada quien Saludos ¿Alguna otra duda Que tengan Chicas y chicos? Espero les haya gustado Mi proyecto Y como les comento Vamos a seguir apoyando A todas las maestras Que faltan Este Pues este proyecto Maratón Unidos Por amor a la gelatina Se termina el día de hoy A las 9 de la noche Y el día de mañana Este igual Comienza 9 de la mañana A 9 de la noche Todos los proyectos Que nos están presentando Las maestras Todos, todos son diferentes Ninguno se repite Y pues claro De todos esos proyectos Pues ahora sí Que aprendemos Algo diferente Vamos a apoyar Este Pues todas las siguientes Clases que nos faltan Este Aunque andamos Con el celular Para todos lados Vamos a apoyar El uso de la manzana verde El uso de la manzana verde Yo lo piqué La vez corazoné Y lo puse en cuadritos Aquí se le ven Unos trocitos De manzana verde Por aquí se le ven Unos trocitos De manzana verde Y en el centro También para rellenar Le puse manzana verde Aquí se ve la manzana La manzana Lo que pasa es que La manzana La partí en el momento No la dejé Ahora sí Que con mucho tiempo Esa sí Tiende a oxidarse Pero igual Me parece que Si la ponen en agua O con limón No le pasa nada No sé muy bien Pero la manzana Yo la hice Pues ahora sí En el momento Saludos desde Guerrero Bueno chicas y chicos Alguna otra duda ¿Cuáles son mis redes sociales? Bueno Mis redes sociales Es moldes y postres caso Así estoy Este Con mis redes sociales Hay tres grupos En los cuales Pues ahora sí Que también pueden Compartir sus trabajos Esta postres delicias Y cocina para ti Gelati postres love Y gelati mundo Y mis redes sociales También estoy en tiktok Como letijazo Estoy en youtube Como moldes y postres jazo Quien guste seguirme Pues ahora sí Que bienvenidas Si hay frutas Que sí se pueden La mayoría de frutas Se pueden Pero sí llevan Un proceso Llevan un proceso Pues ahora sí Que más adelante Veremos esos procesos En algunas clases Posteriores Que nos den oportunidad De compartirles Pero ahorita De momento Pues ahora sí Que les mostré Pues ahora sí Que de la naranja Y la mandarina 100% recomendada La gelatina Con la fruta Pues ahora sí Que depende Este Pues ahora sí Que no te dura mucho Porque tiene fruta Ustedes saben Que la fruta Tiende a Pues ahora sí Que echarse a perder Yo te recomendaría Que te la comieras Tres, cuatro días O si la vas a hacer Para un evento Pues la puedes hacer Un día antes Las clases Quedan grabadas Chicas Las clases Quedan grabadas Ahí este Las páginas Donde se compartieron Están grabadas Para que si tienen Alguna duda Las pueden Este Pues ahora sí Que ver después Saludos Desde Guadalajara La gelatina La gelatina La gelatina La hice de tres leches Que es leche clave Leche condensada Este Leche Una taza de leche Normal Su grenetina Su vainilla Que aquí tenemos Nuestra vainilla De sherry and cake Y la grenetina La grenetina Pues son los mismos Gramos También pueden hacer Su gelatina Pues ahora sí Que desde cero De leche La pueden Este Hidratar Pueden poner a hervir Como ahora sí Que antes Así Pues una tía Vendía gelatinas Y así lo hacía Ponía a hervir Su leche con canela Hidrataba su Su gelatina Perdón Su grenetina Hidrataba su grenetina Este Le Se le agregaba Como yo Lo hice Con la de agua Le ponía Vainilla Le ponía colorante Y pues ahora sí Que ahí ya se le hacían El saborizante Ya fuera vainilla Fuera fresa Antes así Que antes de que hubiera Gelatinas de sobre Esa era nuestra manera De hacer nuestras gelatinas Leche clavel Es la Pues la leche clavel La carnation La naranja Y la mandarina Sin proceso Cuajan La verdad No sabría decirte No lo he hecho así No me he querido arriesgar Pero no te lo recomiendo O igual si lo quieres intentar Pero no te lo recomiendo Si leche evaporada Gracias Nancy Bueno chicas Me despido Porque sigue otra compañera Vamos a seguir apoyando Gracias a todas y todos Gracias a Sherry and Kay Gracias a Progel Este Esperamos estar en siguientes clases Muchas gracias por acompañarme Por compartir Que tengan excelente fin de semana Y vamos a seguir apoyando A los compañeros que siguen Saluditos desde Querétaro Chicas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos